El presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, dijo este martes que reforzó la vigilancia fronteriza por la entrada de cientos de mexicanos que huyen de la violencia de los grupos de narcotraficantes. Desde el 23 de julio, cientos de mexicanos han ingresado a Guatemala desde Chiapas para escapar de la violencia. De ellos, 207 recibieron un permiso humanitario de permanencia. Estamos trabajando del lado nuestro con el Ministerio de la Defensa y la Policía Nacional Civil para impedir que la violencia llegue a territorio guatemalteco, dijo el mandatario a periodistas. Este refuerzo tiene como objetivo garantizar la seguridad de los guatemaltecos y evitar que los problemas que existen del otro lado de la frontera puedan incidir en el país, agregó el gobernante durante una gira de trabajo en el departamento de San Marcos, fronterizo con México. Según el Centro de Análisis Inside Crime, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se disputan el control de poblados fronterizos, que son clave para el tráfico de drogas, armas y migrantes que atraviesan a México para llegar a Estados Unidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.